Acá andamos con Alejo De Filipinas es este vato ¿Dónde estás? Ponte para acá Dando un saludo Acá andamos con Toluca Toluca, ¿cómo andas? ¿Tú eres el que le vas a correr a Beto? No, ¿cuándo? A ver Beto, ¿ya estás listo para la carrera o qué? ¿Cómo quieras va a hacer para invitar a la gente en YouTube? ¿Qué quieres va a hacer hombre negro? ¿Qué quieres pues? No se pierdan la carrera el viernes Como a las 12 por ahí Beto contra Toluca Fíjate el cerquero ¿Qué pasó compa? Ahí está la fresa Se va a acabar Saludos a Michoacán Oiga Ahorita no hay Ahora Está muy triste la cosa ya Grande Saludos La bandera ya se Se acabó Acá anda pura señorita de este lado Adiós ¿Qué pasó compa? Saludos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Cuándo le damos compa? ¿De qué? ¿De saludo? ¿O de qué? Un saludo Un saludo Para cambiar coca Es morroso Ya me voy Claro Tonto ¿Qué hubo? No me compras Pero es irre bien Que cambia la coca Ese compa Igual te voy a poner En YouTube Te voy a ir a voltear Te voy a quemar Ahora vato ¿Cómo anda? Ese es el cerquero ¿Cómo anda? Está muy tranquilo El show ahora aquí Buenas tardes oiga ¿Cómo anda? No habla ¿No habla español? Sí, claro Claro que sí ¿Cómo se siente el calorón? Mucho calor Ahora amigo ¿No habla tampoco? ¿Qué pasó pariente? ¿Tampoco habla? ¿Sorquero cómo anda? ¿No habla tampoco? Oh si te habla ¿Ya andas piscando hija? Me estás viendo Sí ya ¿Ya te bajan? ¿Por qué pues? Porque no me ha portado Bien en la mesa Ya ves Nomás está regañando a la gente Hola muchachos Ah este no es el que habla Chacho ¿Cómo andas? Aquí en finca ¿Al cien? Al cien y pasadito ¿Ya se acabó la fresa o no? Ya se acabó Ah ¿Dónde vas a ir? A descansar ¿Desempleo? ¿Desempleo o qué? No, voy a ir a Hawái Ah, marzo Hola ¿Hola, meño? Hola, hola amigo ¿Cómo andamos? Estoy trabajando compañero ¿Al cien o qué? ¿Eh? ¿Al cien o qué? Sí, al cien ¿Eres campeón o no? No ¿No? No Eres de los Del medio ¿Eh? No de los riemitas ¿No habías piscado tú? ¿Tú sí habías piscado? No ¿Eras patrón? ¿Eras patrón? ¿Pues qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Y eras patrón? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eres muy renegón o qué? Oh, sí De modo Oh, sí ¡Van un saludo, meño! Un saludo para el amigo de Guanajuato Palvaraldi, Palvaraldi Cabrera ¡Woo! ¡Nombre para todo, compañero! ¡Para tu pueblo! ¡Oaxaca, señor! ¿De dónde, mero? ¡Portezuelo! ¿Eh? ¡Portezuelo! ¿Cómo? ¡Portezuelo! ¡Portezuelo! ¡Un saludo para allá! ¡Hale, pues! Deja, graba a estos cholos ¡Mero! ¿Dónde a tus camaradas? ¡Dónde a las camaradas! ¡Dónde a mi camarada de chore! ¿El chore? ¡Ah, yo no sé cuál es! ¿El del gorro? ¡El gorrito! ¡Y vámonos a comer! ¡Nos regañan! ¡Pásele barato! ¡Se te va a hacer el pescuezo! ¡Chueco, Javiola! ¡Vas a quedar así, ¿eh? ¡Del lado! ¡No traes agua mineral! ¡A ver, son aquel lado! ¡Por aquella orilla! ¡Arrimese, compa! ¡Cinco! ¡De perdida le debes de decir! ¡Ey, güey! ¡No traigo lonche! ¡Ya! ¿Para qué quieres? ¡Le perdí una pinche soda, cabrón! ¡Va la chinga! ¡Tú también, güey! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Ya había agarrado semillas, güey! ¡Ya agarró como tres paquetes! ¡A lo mejor se puede huir! ¡Se acabó la fresa! ¡Woo! ¡Ja agarró! ¡No traigo! Hola Cleto, ya mero que se acabó la fresa bato No duró nada esta temporada Si no les quedó No duró nada esta temporada Vamos a piscar fresa Pues esto ya esta buena Así nomas quedo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo